Cosas que odio de EAFESC Mobile 24, parte 3. Ten por seguro que habrán más de 10 partes, ya que este juego un día me va a sacar canas verdes. Odio el emparejamiento. En serio, de la nada estás tranquilo subiendo en Division Rivals, jugando bien y demás, para que de repente te empareje con un tipo que tiene un equipo de GRL 100. Y que peor aún, te va con 4 delanteros que para terminar de rematar, son los más caros y difíciles de conseguir en todo el juego. Lo siento, pero veo a este Puskas y con O'Prime y sé que el partido ya está perdido. Encima los tiene a todos mejorados al máximo, y ahí vas tú con tu equipo humilde y de pobres que a duras penas alcanza el GRL 90. Like al video si te ha pasado esto al menos una vez.